¿Quieres ganar un MacBook Pro 16, iPhone 13, Pro Max, Samsung, Z Fold y muchos otros premios interesantes? Entonces date prisa, hasta el 10 de enero se está llevando a cabo una promoción genial en el sitio de OneXBeat en la que participando puedes conseguir todos estos premios, el premio principal es un nuevo BMW X6 Todos pueden participar, simplemente sigue mi enlace en el comentario fijado, crea una cuenta Hagan una apuesta en cualquier evento de su elección y ya estarás participando Acumula puntos por tus apuestas y aumenta tus posibilidades de obtener premios Pronto habrá un partido genial, Manchester City vs Leicester City Y para todos los nuevos jugadores OneXBeat tiene una oferta única Ingrese mi código de promoción al chileno y obten un bono de hasta 130 euros en su primer depósito Deja de grabar esta hueá Oiga, ¿dónde va a pasar esta hueá? Hola hueá ¿Te habéis preocupado? Yo creo que no Ay viejo, ¿cómo lo habéis hecho? Ay, a ver, a ver ¿Me veo preocupado? Yo no lo veo preocupado Yo no lo veo preocupado Yo no lo veo preocupado Me los paso por el ñaxo Este es nuestro canal Aquí está el viejo cocino Mira, esto, esto, va a contar el chiste, espérate Este no tiene nada, este no tiene Escucha Felipe, ven para acá Se mete piezo y sale el ácido, ¿qué es? La queremos binario ¿Qué es? ¿Qué es? Cualquiera pensaría que era el fideo, pero era el pico Bueno, no tiene nada, este no tiene nada ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué guay esa camioneta culia! ¡Ah! ¡Mira todo el pan! ¡Oh! ¡La guay! ¡Regálate una marraqueta! ¡Dale amiga! ¡Dale amiga! ¡Ahhh! ¡La copa! ¡Ah! 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 Yo me bote este culiao Uuuu ¡Ahh! ¡Ahh! ¿Eso? Sí ¿Dónde? Ya está ahí ya Ok? Ok pasa por el palito Ok ¿Ven a Ok? ¡Ahhh! 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 ¡Se cayó solo! ¡Ahhh! ¡No! 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 16 16 16 16 16 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 21 23 24 25 25 20 20 20 21 21 22 23 23 24 25 25 25 22 25 25 20 21 22 22 22 23 23 Le pidió una camioneta al viejo Pascuera y me la jugó arriba del árbol. Dale, grito, vale. Queremos pizza. ¿De qué? De la que queráis. ¿Ah? De cualquiera. ¿De qué? De cualquiera. ¿Qué cosa? Pizza. Ah, no sé, la que quiera. Si tienes la marajal con la... ¡Papá! 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 ¡No me lo maté! ¡No me lo maté! ¡No me lo maté! ¡Plata! 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 Sí, 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 sí! ¡Choco malo! ¡Ch bailando! ¡C asustóen por lo menos! ¡Lo soñé! ¡Qué��ra! Poderoso Zahua. ¡Uh! Pasó por la orilla, pasó a la... De la casión deshombra. Uhhh, la caja de culia Venga, pará, corremos para el otro lado Hija de puta Bueno, bueno, mira No, 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 no Se vende 500 Luquitas compensables Se vende con perro Cuarro, cuarro Con palante Bájalo Cristian Bájalo para que vean que cuarro el cuarro es frío No se dan igual que frío Bájalo para que vean que cuarro el cuarro